Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, ya se viene Halloween Bienvenidos a un... Ay, güey Esta vez un Shelloblogs Ay, güey Estamos aquí en una tienda de importaciones Porque se viene Halloween Y como les había comentado Quiero adornar el cuarto Quiero adornar el estudio donde hacemos los envíos Entonces, vamos a ver que nos encontramos A ver si nos dejan grabar Y pues, acompáñenme, vámonos Vean amigos, aquí Pues hay de todo aquí Ah, vean, aquí de eso compro todos los Los utensilios para los en vivos Para todo lo que uso Aquí lo compramos Por cierto, nos hace falta una guitarrita Entonces ahorita la voy a buscar Guitarra Acá en los juguetes buscamos todo Creo que ya no hay amigos Creo que ya no hay Aquí está Aquí está 50 pesos Se te borró la sonrisa Bueno, me voy a llevar dos de una vez Porque luego Quién sabe si haya Voy por un carrito ¿Tienes adornos de Halloween? Sí, están acá a este lado ¿Ocupas una canacita para hacer tus cosas? Sí, de hecho iba por un carrito Ahí se lo traigo Ay, a ver, ¿a qué podemos poner amigos? Aquí el problema es que los pizarrones Tapan todo Entonces tenemos que poner como cosas colgantes Ah, caray Eso sí me interesa Ay, parecen de juguetes miren Queda a la cintura Bueno Vean, si me antoja Me están viendo estos miren Están suaves Pero no sé qué tanto se vean A lo mejor otro tipo ¿Qué será esto, amigos? No lo sé Tú dime Black Window No sé qué sea, amigos Este me gusta Este está padre Este sí me gusta Este sí no me vamos a llevar Cuarenta y dos poquitos Este que se da Te daña A ver Y podemos llevar una de estas miren A ver, ¿cuánto cuesta? Es cincuenta y siete pesos Bueno amigos Aquí ya hacemos varias cosas Miren Una araña Una morada Una de estas Así Ese una calabaza De estas No sé si se alcanza a ver Ese la calavera Esta Está limpada El murciélago Este Está para detener Aquí una tira De estas A ver Llevo varios Llevo O sea Llevo varias cosas Como que colgantes Para Para no batallar Porque los pizarrones Pues obstruyen Espacio Entonces Pues es lo que llevamos A ver qué nos funciona Y qué no Y Mañana vemos El momento de De adornar Ya andamos En otro día Ayer no les platiqué Pero Ando Buenas tardes Buenas tardes Ando 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 No amigos Andamos buscando Bueno Para los que ven Mis envíos De tiktok Entendrán Que perdí la corona Y que Ahora me tengo Que vestir De bebé Entonces andamos viendo Ando buscando Unas cosas De bebé Que ocupo Para decir en vivo Voy a tecnología Aquí Ahorita me están Compeñando Ahorita vamos Y ahorita vamos Ahorita vamos Y a Los Narik Park Amigos Porque pues ya Cortamos las cosas Como ustedes vieron Así que Vamos a buscar Lo de bebé Acá está Amigos Ya salimos De copas Nos corrieron Porque ya iban A cerrar No mames El copia El copia Oigan pero Encontramos No manchen Esto es una joya Porque es el hijo El hijo del rey Agüero Es un chupón Amigos Un chupón Con pin Y este Para el león Para el biberón Entonces ahorita Vamos a ir A otro copa A ver A ver que pedo A ver que más Encontramos Porque Me hace falta Algo Quiero agregarle Un plus A lo que El suy Mostró Pero ahorita Les digo Que eso Así que Vámonos Vámonos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente? Oigan amigos Estaba cerrado El copia Entonces vinimos A ver que A ver si encontramos Lo que ando buscando Ah nos falta La zonaja La zonaja Y el Y el carrito Vean amigos Vean Vean esto Vean esto amigos Andamos viendo Si aguanta el gordito Un azul Sí un azul Así va Vamos Vamos Pica Pantalla La verga No mames Vean ¿Cuánto puedes Cabe? No 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 Bueno Vamos A ver Los carritos Algo Y hay algo Más Económico Bueno Vamos Por La zonaja ¿Aca? Vamos A ver Vamos A ver Si hay algo Más No sé Algo Más Menos Econ Más 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 Económico Pero eso es Muy buena opción ¿Eh? Ya oye amigos Oigan Pues ya pasaron Exactamente Cinco días Desde El último Clip No les había grabado Porque Yo pensé Que esto iba a ser Más sencillo Iba a ser Como que Y no Realmente Pues me tuvieron Que ayudar Tuve que recibir ayuda Y cuando Cuando lo hicimos Pues ya no Ya no Agrave Pero Les muestro Cómo quedó El set Cómo quedó El cuarto Alexa Cuarto azul A ver Espérenme tantito Pues ahí quedó Amigos Este show Espero les haya gustado Este Chela Vlogs El día de hoy Tengo Un 24 horas Hoy es viernes 13 Así que Se va a poner Algo bien Oh Vean Voy a hacer algo A ver Falta de prender El astronauta Con el astronauta Como usted Ya no hay tanta diferencia Pero bueno Ahí está Ahí se aprende El astronauta No veo Pues bueno amigos Ahí quedó Muchas gracias a todos Por ver el video Hasta el final Si les gustó Dejen su like Dejen su comentario Si les gusta Este tipo de videitos Un chela Vlogs Algo bien Si hay alguna novedad Ahorita en el 24 horas Durante el transcurso El 24 horas en vivo Se lo voy a grabar Pero por el momento Esto es todo Gracias por ver el video Hasta el final Suscríbanse Denle like Compartan el video Y sobre todo Activen Esa campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún videito ¿Sale? Yo me voy No sin antes Recordarles Que siempre vivan Una vida Sin limitaciones Adiós Síganme en todas Las redes sociales X en la vela En todas 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 Vámonos Todas 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 Todas